Teniendo en cuenta el incremento en los casos de hurto y dando respuesta a las peticiones de la comunidad en la entrega de resultados contra este delito, las autoridades de policía en el municipio de Ocaña por estos días han realizado varias diligencias de registro y allanamiento, 11 en total, con el firme propósito de atacar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Estos operativos dejan hasta el momento la captura de ocho personas en los distintos barrios de la ciudad. Acá en el distrito de Ocaña se viene haciendo el plan para la reducción del delito. Ello viene encaminado a impactar los delitos de mayor afectación, en este caso las modalidades de hurto. Como resultado de ello, días anteriores se hicieron 11 allanamientos acá en el municipio de Ocaña, obteniendo con ello la captura de ocho personas y el resultado de la recuperación de cinco armas de fuego. Tenemos dos motocicletas recuperadas, tenemos 250 gramos de estupefacientes, entre otro tema. Importante resaltar que el enfoque que venimos haciendo directamente es para la reducción del delito de mayor afectación en este caso y como ustedes conocen, pues es el hurto a automotores y el hurto a personas. A los capturados se les ha comprobado su participación en varios hechos delictivos, por lo que su arresto constituye un aporte a la seguridad del municipio. Tenemos el delito principal que es el delito de hurto, pero con hecho a ello tenemos el porte ilegal de armas, tenemos estupefacientes, entre otros delitos que vienen a responder estas personas capturadas. Autoridades revelaron que entre los capturados hay ciudadanos colombianos y venezolanos y que los allanamientos continuarán realizándose en los próximos días buscando la materialización de más capturas. Desde el día martes 10 de enero y hasta la próxima semana se viene haciendo el plan para la reducción del delito. Esto converge varios allanamientos, verificación en zona y demás y la idea es que esta semana se haga una apropiación directa de los barrios donde tenemos la mayor afectación y vemos óptimos resultados frente a la estrategia que venimos implementando. Está por establecerse la identidad de los capturados y el modus operandi que empleaban para apropiarse de lo ajeno. Noticias TV Norte conoció que las capturas están legalizadas y que se está a la espera de conocer los resultados de las audiencias concentradas donde será un juez el que determine la situación judicial de los aprendidos.